desde marchena sevilla andalucía aquí estamos de nuevo en este segundo programa de incubadoras caseras después del primero que fue una introducción para contarte bueno te conté un rollo te contamos nuestra historia te contamos que esto es un proyecto de mi hijo raúl que está en la cámara y de un servidor antonio para todos vosotros por si queréis alguna consulta y demás y vamos a entrar ya en materia vale y si hablamos de incubadora si hablamos de este mundo podríamos empezarlo por muchas partes no pero yo lo voy a hacer por lo que es el verdadero corazón de la incubadora esto que tengo aquí en mis manos es el corazón de toda incubadora es el termostato es el vigilante de que la temperatura esté donde le hemos marcado es el artífice de que de que todo llegaba un puerto en lo que a los nacimientos y demás se refiere tengo aquí en esta chuleta que me hago para todos los programas para que no se me vaya a la olla hablando de una cosa y saltando de una a otra no por lo menos para llevar un control lo más importante que podemos decir de los termostatos vamos a hablar de los tipos de termostatos de la vida del termostato que eso no lo podemos adivinar porque aparatos buenos también se rompen aparatos malos a lo mejor duran mucho pero por regla general según lo que nos gastemos y lo que vayamos viendo ya sabemos el material que tengamos y también depende del uso que le vayamos a dar siempre interesa que compremos más calidad o menos ya digo depende de la vida que le vayamos a dar o el trato que le vayamos a dar a la incubadora vale también hablaremos de las conexiones así por encima de los tipos que hay no y del funcionamiento en general no en otro día de verano que hace una calor bueno que no esté por aquí por andalucía y no haya estado aquí aquí hace un montón de calor y eso que este vídeo lo estamos grabando por la mañana vale te cuento aquí tenemos un termostato pero bueno citó este termostato es de la marca aco y es de los que dan muy buenos resultados vale y que normalmente repito son los que dan buenos resultados a largo a largo tiempo vale a largo plazo es un termostato que es un termostato de mi confianza son un pelín más carillo no ya después te diré que hay de distintos precios es un poquito más carillo pero de verdad que merece la pena si tú vas a tener la incubadora funcionando de vez en cuando la verdad es que como te digo merece la pena no los termostatos normalmente normalmente no deberían ser siempre pero como por ahí se encuentra uno de todos vienen con su sonda vale tienen con su sonda que va en el interior de la incubadora que es este cable con esta porrita al final vale que en realidad nosotros lo llamamos sonda pero los que saben un poquito más de electrónica y de electricidad yo siempre lo hago voy a hacer los programas para todo tipo de personas que a lo mejor tampoco tengan conocimiento en electricidad electrónica vale es una resistencia que varía con la temperatura y esto es lo que le va a mandar los datos a la parte de fuera que es donde está ubicado el termostato muy importante muy importante estamos jugando con 220 voltios los hay de 12 voltios pero yo no los recomiendo estamos jugando con 220 voltios y un error en la conexión va a suponer que te cargues algunos de los componentes posiblemente el relé del termostato antes de ni siquiera probarlo por eso es importantísimo siempre importantísimo que tengas claro que lo has hecho bien después podemos fallar creyendo pero repasando la conciencia estando seguro de lo que hemos conectado cuando nos metamos a hacer las incubadoras pillaremos una pizarrita de esta de rotulador plástico y te repetiré y te explicaré 20 mil veces si hace falta cómo se conectan los termostatos prácticamente el sistema de conexión es el mismo en todos los modelos y si varía varía muy poco vale varía muy muy poco tiene la entrada para la sonda que tiene dos cablecitos no tiene polaridad eso quiere decir que puedes conectar uno acá al lado que te dé la gana de los dos donde va la sonda y además te viene indicado vale otra de las conexiones que te viene que no tiene tampoco mayor historia es la corriente los 220 voltios vale o depende de la zona que esté la tensión que se maneje 220 voltios tampoco tiene polaridad porque es corriente alterna puedes poner un hilo en un lado y otro de nuestro yo pienso que los problemas a la hora de conectar los termostatos vienen en la parte de relé vale en la parte donde va conectada la fuente de calor y el ventilador o la fuente de calor sola vale ahí es donde vienen los problemas una mala conexión que produzca un cortocircuito otro otro tipo de conexión que sabe dios dónde podemos llegar a conectar los cables puede ser mortal o para el termostato para la resistencia o qué sé yo vale entonces por eso de ahí la importancia de conocer nuestro termostato depende para lo que queramos hacer repito si tú vas a hacer una incubadora que le vas a dar muy poco uso y la vas a conectar de vez en cuando no te vayas a un termostato caro ni de los más buenos actualmente hay termostatos que te salen hasta por siete u ocho euros y no es que sean malos sino es para la para la vida que tú lo vas a utilizar no vale que los quieres hacer una incubadora para vender animales o para una granja o porque tú habitualmente saques muchos animales gallos de peleas codornices que se yo cómprate uno medianamente bueno vale ya te digo que en el mercado hay de todos también siempre vamos a lo más económico todavía por ejemplo si tú te quieres hacer una incubadora sin comprar nada lo puedes hacer vale puedes hacerlo puedes encontrar una resistencia de una tostadora hacerlo con bombillas como se hacían antes bombillas de filamento de estas que desprenden mucho calor no la de ahorro energético que esa desprende mucho calor no 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 desprende mucho calor de ahí vienen el ahorro energético que lo que consumen lo gastan en luz y no desprenden calor no entonces las antiguas también lo puedes hacer con bombillas siempre se ha hecho con bombillas también y funcionan perfectamente no el termostato lo puedes conseguir de cualquier termo de calentar agua o de cualquier aparato que sobrepase una temperatura de los 37 37 grados y medio que puede valer para hacer una incubadora los ventiladores por ejemplo un microondas tiene dos motores un ventilador interno que te vale para mover el aire de la incubadora y el motorcito por ejemplo del plato que es un motorcito pequeño de velocidad reducida que lo puedes utilizar para volteos automáticos vale te estoy dando pistas donde conseguir material o sea que que materiales para hacer incubadoras si utilizas la imaginación lo puedes encontrar seguro yendo a cualquier punto de desguace a cualquier chatarrería vas a encontrar material muy muy a muy bajo precio pero claro ya sabes lo que tienes tienes material que no sabes por dónde te va a salir pero que poderla hacer puede seguro seguro después por ejemplo ya digo ahora con esto de la crisis los componentes han bajado mucho han bajado mucho de precios sobre todo porque tenemos los bazares chinos y también a través de internet tenemos facilidad para comprar un montón de materiales que nos llegan desde fuera a precios vamos ridículos para lo que han costado siempre estos materiales para hacer incubadoras te lo digo yo por experiencia que antes te tenía que buscar la vida para conseguir repuestos para arreglar incubadoras y ahora te lo llevan a tu casa y encima por un precio muy muy barato vale repito dirás tú también baratos pero malo no tiene por qué repito según para lo que tú lo quieras usar vale siempre eso ahora están saliendo ya hace tiempo que están saliendo los decimales que quieren decir los termostatos decimales pues mira normalmente antes tú ponías la incubadora que saltara de 37 a 38 grados vale entonces había un grado ahí llegaba a 38 y ahora se paraba bajaba de temperatura poco a poco hasta que llegaba a 37 y ahí se encendía otra vez la fuente de calor y hacía que la temperatura subiera 38 que quiere decir que tenías un grado un grado de corte entre 37 y 38 por ejemplo no ahora los decimales quiere decir que tú un termómetro lo puedes ajustar de tal manera que puede que se apague cuando llega a 38 y se enciende cuando llegue a 37 con 9 pueden barajar la temperatura en una décima mira lo que estoy diciéndote esos son los termostatos decimales este en este caso por ejemplo es un aco decimal y no se dispara de precio ni nada porque ya está metido en el mercado y porque ya la gran mayoría son decimales vale es un punto a tu favor yo soy partidario de que si tú por ejemplo vas a sacar huevos de gallina que con un grado sale pues entonces para qué le vamos a meter décima que significa que consigues con eso pues ahorro de energía un grado va a tardar muy poco tiempo en cogerlo y mucho en perderlo pero una décima vas a tener el termostato siempre plan 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 que quiere decir que vas a consumir mucho más energía vas a pagar más de electricidad y el termostato va a sufrir más porque va a trabajar 10 veces más que si le pones un grado ahora bien si por ejemplo tú vas a sacar una especie que sea muy delicada a una especie que a mí se me escape de mis conocimientos y diga pues la temperatura tiene que ser lo más exacta posible a lo mejor transmite una variación de dos décimas pues entonces si está justificado ya que lo tenemos decimal pues lo ponemos que esté entre 38 y 37 con 8 te va a variar 0,2 grados dos décimas entonces si busca lo decimal busca lo bueno porque va a trabajar muchísimo vale entonces el termostato se va a ganar se va a ganar el suelo vale entonces ahí sí se me vienen a la cabeza por ejemplo especies muy caras como los loros los guacamayos hay gente que lo sacan incubadoras porque los padres no los pueden criar o porque sacan más con más rapidez y las especies están poniendo más y si lo que les quiere sacar rentabilidad pues saca los pollos y después los crías a mano y son especies que que enseguida te cuesta un solo un solo espécimen te cuesta 500 600 mil euros entonces ya te digo que es según el uso que le vayas a dar vale también decirte que si seguimos bajando en el precio esto la mayoría ya son digitales pero también están los analógicos son los antiguos que antes traían casi todas las incubadoras porque porque abarataban precios y la gama económica metían termostatos analógicos que venían ya ajustados de casa y se ajustaban casi un poquito casi al cálculo era muy difícil de sacarle la temperatura ideal vale entonces repito busca lo que necesite busca lo que necesite depende el uso que le vayas a dar te lo repito muchas veces y a lo mejor me dirás que soy un pesado pero es que después te vas a encontrar con un aparato a lo mejor que no es lo que tú necesitas vale entonces repito lo que tú vayas a necesitar y el uso que tú le vayas a dar tú mejor que nadie lo vas a saber vale el precio pues repito hay termostatos depende de la zona donde te encuentres no aquí por ejemplo yo te voy a hablar de la zona donde estamos hay termostatos ya que son decimales que no son muy malotes y te pueden costar 10 euros más o menos 10 euros 7 euros y medio 14 los acos ahora mismo creo que están en alrededor de 20 25 euros los hay más caro por supuesto tira para arriba y tendrá ya termostatos lo que te quieras gastar que te hacen de todo pero que repito que a nivel casero como lo que queremos nosotros a lo mejor traen funciones que las vamos a pagar y no las vamos a usar vale también tienes termostatos muy económicos muy baratos para los que tengan más conocimiento en electrónica hay lo que son las placas de los termostatos la placa electrónica que hay que meterle alimentación a 12 voltios que hoy en día cualquier cargador viejo que tengamos de móvil nos sirve para alimentarlo y lo metemos en una cajita en una caja de registro de electricidad y te pones a sumar y enseguida nos sale a lo mejor por 5 o 6 euros vale pero hay que tener más conocimientos de electricidad o de electrónica y es por el hecho de decir mira el termostato lo montado yo pero yo personalmente habiendo termostatos que están ya a 7 euros digitales montados buencillos yo no me ponía no me metía en camisa de once varas y me ponía a comprar la placa a comprar a buscar un cargador viejo yo personalmente de verdad yo no me metía porque lo que te vas a ahorrar va a ser un euro o dos y es una tontería para el trabajo repito si como experimento tú en tu casa los quieres hacer para bloquear a tu hijo o tus amigos o tu familia y quieres poner una medalla lo puedes hacer y salen bien son placas placas bases que vienen con sus componentes bien puestos sus dígitos y sus indicadores dónde va la alimentación dónde va la sonda y dónde va su corriente y te dicen si van a 10 a 12 oa 15 no tienen ningún problema vale pero yo repito personalmente habiendo en el mercado los termostatos que hay yo lo compraba hecho ya que por 7 euros y medio 10 lo puedes encontrar y lo empotra le hace de calas con la sierra de calar y se lo empotra y queda estupendamente esto es el segundo capítulo de este programa de incubadoras caseras que estamos llevando a cabo en el próximo ya hemos hablado de los termostatos muy poquito porque esto es un mundo cuando estemos en materia y entremos a montar la incubadora ya veremos realmente los ajustes que tiene vale entraremos en los ajustes y en la calibración ahora te sonará chino a lo mejor si desconocer este tema en la calibración del termostato que es la más importante y la que te tiene que quedar muy clara vale entraremos de lleno en todo eso pero de momento seguimos con nuestra teoría y nos vamos a despedir ya de este vídeo hemos dedicado su tiempo al termostato y en el siguiente vídeo vamos a hablar de la resistencia vale normalmente lo que más se utiliza son las resistencias de silicona pero en definitiva una fuente algo que nos dé calor para subir la temperatura de la incubadora te diré el montón de cosas que se pueden utilizar para que tú elijas la que tienes a mano tú ya sobre la marcha decide la que sea más rentable la que te sea más fácil de conseguir y yo te hablaré de potencia de ahorro las que puedes utilizar depende si la incubadora es más chica o más grande siempre intentando que se adapte a lo que tú estás buscando vale siempre digo que lo que yo estoy diciendo no tiene por qué ser lo que tú realmente pienses también si tú tienes más conocimiento repito que estamos abiertos a que hagas comentarios de todo tipo para mejorar la información que ya estamos dando desde aquí o si tienes alguna duda la dice y nosotros nos ponemos al día al nivel o a la altura que tú estás vale porque si tú ya estás metido en faena o ya la he hecho y no ha funcionado y quieres algún tipo de ayuda y te la podemos dar nos adaptamos a ti aunque nosotros sigamos el ritmo de los vídeos poquito a poco para las personas que nos quieran ver desde un principio y no tengan idea porque estos vídeos sobre todo van dedicados a las personas que no tengan ni idea y quieren hacer una incubadora es un curso acelerado rápido que estamos dando para intentar ayudar a todos los que nos quieran seguir aquí en incubadoras caseras en estos vídeos que estamos emitiendo a través de youtube a través de nuestra página también en facebook antonio incubadoras caseras que la vamos a crear ya y por supuesto a través del correo electrónico que lo tienes en los diferentes enlaces que aparecen debajo de estos vídeos de eso se encarga raúl un saludo de antonio y nos vemos en el siguiente vídeo para hablar de la resistencia de silicona y otras variedades que se pueden utilizar